La fama, my gang, no No hablo de ustedes que están en stop y sobre ese shitón No hables de calle, pajaron, algo, ni nada, bro Resume de fuego al hijo de Obregón Y shaky, 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 hoy la rompemos estilo post-mob Hablemos de calle, de mi avenida Por el barrio negro, da la bienvenida Donde andar de placa es un acto suicida Y cada hora que pasa, disfrutar la vida Chivas, no nos interesa tu ranfla ni el flow Si andas de placoso, tumbado pelón Tú sabes que sigues, si andas de ratón Se les cae el cantón Y gila, fila, aguanta los palos y te da la pila Caballito, nadie cambia la liga Tú sabes que primero está la familia, siga Y aguanta presión, quiere dinero, póngase en acción Bajo tierra, ya no hay rango, cabrón Realidades fuera de la cuchilla No, que algunos de los míos ya no ven el día Oh, se acabó su voz y por unos toys que hablan porquería No, me hice experto en detectar la hipocresía Fuck, la hipocresía, no La fama, my gang, no No hablo de ustedes, están en stop y sobre ese chitón No hablé de calle, pajaron, algo, ni nada Bro, presume de fuego al hijo de Obregón Y shake it, shake it, hoy la rompemos estilo post-moke My gang, no No hablo de ustedes, están en stop y sobre ese chitón No hablé de calle, pajaron, algo, ni nada Bro, presume de fuego al hijo de Obregón Y shake it, shake it, hoy la rompemos Yo soy legacy, like 23 Andrés Faciles, LKJ A donde me paro no me hago way Siempre trucha por si alguien me pone play Soy un gordo, no voy a correr Las cosas de frente las suelo ver A costa de nadie yo voy a crecer Le dije a mi hermano que no iba a perder ¿Quién no diría? No, que algunos de los míos ya no ven el día Oh, se acabó su voz y por unos toys que hablan porquería No, me hice experto en detectar la hipocresía Fuck, la hipocresía No, la fama My gang, no No hablo de ustedes, están en stop y sobre ese chitón No hablen de calle, pajaron, algo, ni nada Bro, presume de fuego al hijo de Obregón Y shake it, shake it, hoy la rompemos estilo post-moke My gang, no No hablo de ustedes, están en stop y sobre ese chitón No hablen de calle, pajaron, algo, ni nada Bro, presume de fuego al hijo de Obregón Y shake it, shake it, hoy la rompemos estilo post-moke Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Ey, Andrés A-R-R-R Dímelo, rap No me viene de tiempo, rap Oye Está muy alta la vara, no le llega Llega Lo,amos Ha, ha, ha Ha, ha, ha Gracias.